Como un guerrero de fe Porque a esto pertenezco, a esto yo me quedé Y hace como en la calle se vive la noche Por el camino recorrí sin destino alguno Sé quiénes son de verdad y quiénes son Por eso hoy vivo con este conocimiento En el humo yo te escribo lo que yo estoy viviendo Un el ámbago en mi ser y flota la vibración de my mind De calar y lílicas o hay distinta y de despertar Porque palabras sueltas hacen reaccionar Al tener que todas las cosas son distintas Muchas cosas más sombras entre el aire oscurecen mi felicidad Porque nada nos han regalado Todo lo que hemos procrao, las cosas lo hemos ganado Puro ese camino que hoy día nos ha tocado Pero el día de mañana viviremos en otro estado Donde no existan quienes la vayan provocados En donde nuestros niños no vivan asustados Por eso no busques más, sin caminar hasta la luz Todos somos guerreros, dime quién eres tú De que estén y vacías para nacer el mal Porque le puedo poner el sol Tú y tú y yo en algún lugar Son de ese camino que yo te enseño mucho Por eso te tosía el flow y el pulento de Dios Ponga, ironía C, lucha como un guerrero de la peronía en el fútbol y locación en la calle, conciencia, creación, mediante el hipo fregué. Ponga, ironía C, lucha como un guerrero de la peronía en el fútbol y locación en la calle, conciencia, creación, mediante el hipo fregué. Lo diría, cuando raste con esta y la calle estaría, luchando en la misión y contra la ironía, haz que el ritmo la presión de lo que debería. Yo soy consciente de esta lucha constante y me apureciste, aguante la sangre, respeta tus raíces, haz que salga la nariz de un poco de desfachate. Más allá que el alma mande la mano con el mano, vivo la realidad más allá que el escenario, trabajo todo el día como lo hacen varios, con los pies en la tierra rescatándolo de lo malo, le encuentro la apariencia y el ego-centrismo. Más allá que la pava y del cinismo, hoy voy con mi gente rescatando del abismo, empezando por mi mismo. un barilón y hace, lucha como un guerrero de la vela, un barilón y hace, lucha como un guerrero de la vela, originamos por locación en la calle, con ciencia creación, de la luz. ¡Ciense o nuestro canal de YouTube! ¡Más allá que el producciones reggae y relíques! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.